San José de las Matas es un paraíso ecológico que se guarda con recelo, posee grandes potenciales naturales y de conservación ambiental. Un tesoro enclavado en la sierra, al norte del país, dentro de la provincia de Santiago de los Caballeros. Es importante conocer a San José de las Matas por su encanto. Es un pueblo muy limpio, muy bonito, de gente buena y yo pienso que es meritorio conocerlo. Así que yo quiero invitarlos para que conozcamos los parques temáticos. Nos vamos a concentrar en ellos, porque hace ya un tiempo, desde el 2015, que han aperturado y eso ha hecho que todo el país se volque a conocer este destino que sigue fortaleciendo sus estrategias para recibir a todos los visitantes. Fue así que empezamos por conocer el Parque Acuático La Ventana, poseedor de una riqueza acuífera digna de explorar. El Parque Acuático La Ventana es uno de los parques más populares, porque antes de ser desarrollado era visitado por esas personas que residen principalmente en los sectores populares de la provincia de Santiago y de otras provincias cercanas a nuestro municipio. El Parque Acuático La Ventana es particular porque es el único que el dominicano mayormente puede cocinar a la orilla del río, algo tradicional que siempre las personas cuando nos contactan hacen la pregunta, ¿puedo cocinar en el río? Pues sí, usted puede venir y hacer esos populosos cocinados entre amigos, familiares y amigos a la orilla del río Hinoa. Un pueblo que recibe a los visitantes en medio de una limpieza única y extrema. Las distintas y diversas identificaciones a la entrada de los pueblos que son un tanto coloridas y muy pero muy creativas, hacen que consiente la atención de todos los que visitan cada uno de los destinos. Y en el caso en el que nos encontramos, miren ustedes como también en Zahoma no es la excepción. Las personas aprovechan para hacer su foto del recuerdo y por supuesto, avisar por las redes que estuvieron de visita por acá. Además, la fe de este pueblo se ve evidenciado en la religiosidad y en el fervor de toda su gente. El matero es muy creyente y ferviente. La parroquia San José se mantiene siempre abierta para poder visitarla. Además, una impresionante capilla que se encuentra en los montones es llamada La Milagrosa, muy frecuentada para celebrar bodas y realizar eventos especiales. Y ni hablar de las maravillosas fotografías que es posible captar. Nosotros continuamos en San José de las Matas. Esta vez llegamos al Parque Temático Aguas Calientes, lleno de mucha magia y gran esplendor. Venga, les invito para que juntos lo conozcamos. El Parque Temático Aguas Calientes es otra de las ondades ecológicas que enaltecen a Zahoma. Aguas Calientes tiene la particularidad de tener las aguas termales, aguas minerales únicas aquí en la región del Cibao. Es un parque muy natural con un sendero en madera donde usted puede disfrutar del río Bao que nace en el parque Armando Bermúdez y de las piscinas con aguas azufradas. También tenemos un puente colgante que cruza de un extremo a otro del mismo río. De Aguas Calientes nos movimos al último de los parques, aquel que además cuenta con una interesante historia. Este parque tiene la particularidad de que llegas con toda la familia y puedes disfrutar de un ambiente ameno, divertido y sobre todo super cool. Así que bueno, acá en San José de las Matas les invito para que juntos nos adueñemos del Parque Temático Arroyo Hondo que por supuesto nos espera. Aquí se construyó la primera hidroeléctrica del país en 1942. Cuenta este parque con una piscina, área infantil, el río justo al lado y la modalidad de kayak y sit-line para que nadie acá logre aburrirse. Tiene componentes para que todos disfruten, como tenemos deportes de aventura como el sit-line y el kayak, pero también para los niños, para los más pequeños tenemos una importante área infantil. Es el único lugar turístico de San José de las Matas que tiene un espacio para cada miembro de la familia. Para cerrar con broche de oro nuestra visita en San José de las Matas, estas imágenes hablan por sí solas. Pertenecen al Club Hacienda Campo Verde, un espacio lleno de la magia y el espletor de donde la madre naturaleza se ha desbordado en gran medida. Venga aquí a San José de las Matas a disfrutar de cosas bellas, cosas de la naturaleza. Y oiga, y si viene a Campo Verde, hay mamacita. Si viene a Campo Verde, no se arrepentirá. El más amplio centro club turístico de la zona, con balnearios, piscinas, vistosas y coloridas villas, amplios terrenos para poder construir y un personal único en su clase. Miren, les cuento que acá en San José de las Matas, acá en Zahoma, están envueltos en lo que podrían llamar una proyección de recursos y una expansión de ofertas. Yo les invito desde acá para que vengan a conocer Zahoma, para que vengan a conocer San José de las Matas, que está hermoso, está muy limpio, está muy bien conservado y bueno, ya ven ustedes ahí la evidencia de los parques temáticos, donde también es otro gran destino por el que las personas semana tras semana vienen visitando y vienen buscando diversión garantizada en este lugar. San José de las Matas, Zahoma, el tesoro ecoturístico mejor guardado de República Dominicana. Dominicana.